¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Mañana el PSG enfrentará al Mets y en conferencia de prensa previa, Pochettino confirmó el regreso de Marco Berratti y Diallo. Marquinhos aún no está disponible, aunque podría aparecer para el partido contra el City. Además, estas fueron las palabras del DT sobre el equipo. Veo avances, pero todavía no estamos en nuestro máximo potencial. Nuestra idea es mejorar y evolucionar siempre. Vamos a entrar en la parte más importante de la temporada y queremos ganar todas las competiciones en las que estamos involucrados. A pesar de todas las advertencias, la UEFA ha confirmado que no habrá ninguna sanción o expulsión en la presente temporada para el Real Madrid por el tema de la Superliga, por lo que el club disputará con normalidad las semifinales de la Champions League. Sin embargo, Soferín volvió a advertir para la próxima temporada y aseguró. Está muy claro que los clubes tendrán que decidir si son Superliga o si son un club europeo. Si dicen somos una Superliga, entonces no jugarán la Champions. Salió la convocatoria de Zinedine Zidane para mañana frente al Betis y la gran novedad es el regreso de Eden Hazard luego de más de un mes de ausencia. También ha entrado Luka Modric, quien no estuvo en el partido pasado y mientras tanto Toni Kroos por segunda vez consecutiva no entra en convocatoria, pues hoy realizó su entrenamiento al margen del grupo. Cerrada la puerta del Real Madrid, ahora en la prensa se rumora sobre un posible regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United. Tras una temporada de olvido para la Juve en donde termina con su reinado de nueve ligas consecutivas y cerrando su paso por Champions en octavos de final, CR7 podría pensar en un cambio de aires. Así lo informa la Gazzetta del Sport en donde se dice que ya el mismo Jorge Méndez, agente de Cristiano, estaría sondeando la posibilidad con los Red Devils. Sin embargo, si esto llegara a suceder, el luso se debería enfrentar a una disminución de salario de 31 millones de euros a unos 20 anualmente. ¿A ustedes les gustaría volver a ver al bicho en la Premier? Los leemos. Con el partido a celebrar comenzó hoy la jornada número 33 de la Premier League. En el Emirates Stadium, el Arsenal recibió al Everton y afuera cientos de aficionados ganars protestando en contra del dueño del club por el tema de la Superliga. Ya en el partido, se jugó un primer tiempo modesto con apenas un remate al arco por cada equipo. En la segunda parte, el 0-0 se desbloqueó al minuto 76 y con blooper incluido del arquero del Arsenal, Leno. Richarlison remató fácil para el portero, pero en medio de sus manos deslizó la pelota y sí, fue gol en contra, único del partido para que el Everton sume tres puntos y continúe en el octavo lugar, pero ahora a solo tres unidades del quinto puesto que tiene cupo para Europa League. Arsenal ahora está más lejos, con 46 unidades. Tras ser acusado por violencia de género, Ryan Geeks ha sido destituido hoy como entrenador de la selección de Gales a menos de dos meses del inicio de la Eurocopa. La selección ha puesto como detente interino al que era el segundo entrenador, Robert Page, quien se hará cargo de este torneo. Y precisamente sobre la Euro, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha tomado la decisión de sustituir la sede de Bilbao al confirmarse que no pueden albergar público y, a cambio, la nueva sede sería la Cartuja de Sevilla. Estaban cerca de llegar a un acuerdo y hoy ha sido confirmado. El City y el Fluminense han pactado en la futura transferencia de Kai Ki, la nueva joya brasileña de 17 años de edad, por 10 millones de euros. El extremo llegará al Club Citizen terminada la temporada con su club actual en enero del 2022. Siguen sonando nombres para el reemplazo de José Mourinho en el Tottenham. Según información inglesa, Roberto Martínez se ha ofrecido como candidato para dirigir a los Spurs y, mientras tanto, también se ha filtrado el interés en Steven Gerrard, reciente campeón de la Liga Escocesa con el Rangers. En entrevista con Iwai Jainos, Pablo de Iwai le fue preguntado por su compañero Juan Guillermo Cuadrado y así elogió al cafetero. Este año, la verdad, creo que es uno de los mejores del equipo en cuanto a rendimiento. Está jugando muy bien, está en un estado increíble. La verdad, Cuadrado la está rompiendo este año. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!